No huelo Gemito, déjalo descansar Pero qué miedo, si se nos muere Tranquilo, solamente está durmiendo Vuelo, no te enumeras, por favor Fuma chum A mí que me mete, no tengo nada que ver Colabora con nosotros, todos vivimos aquí Fuma chum Chumba la canción, encima me toca a mí Rapidito nomás, sí Ya, ya, pero no me empujo Todavía respira Psst, Gilberto, pasa No, Alejito, tú nomás termina, tranquilo, yo puedo esperar No, es que necesito tu ayuda Me cuesta decirte esto Me da mucha vergüenza Pero no puedo guardar más tiempo este terrible secreto No me digas La Charito no es tu hija Por eso la botaste de la casa Te enteraste que era hija de tu mujer con el lechero Oye, mi santa esposa jamás me ha puesto cuernos No quise ser ofensivo Pero cómo me estás diciendo que tienes un terrible secreto Sí, es que no estoy enfermo Claro No tengo ninguna enfermedad Estoy sano, estoy sano, estoy sano ¿Qué cosa? ¿No estás enfermo? No, 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 no Este no es el lugar adecuado para hablar de estas cosas Vamos a tu cuarto Vamos, vamos, vamos Y de alguna manera yo tenía que cumplir lo que me pidió mi finada esposa Desde siempre ella quería que yo perdonara a Charo Y te juro, Gilberto, que desde el fondo de mi corazón yo también quería hacerlo Lo que pasa es que no me gusta dar mi brazo a torcer y me negaba y me negaba Y por eso te inventaste la historia Te inventaste la historia de que te estabas muriendo Para que al acharito no le quede otra que perdonarte Pero qué va a pasar ahora Cuando se entere Te va a odiar más Pensará que tú crees que le has visto cara de opa Ni Charo ni nadie pueden enterarse de la verdad A ver si te voy entendiendo ¿Quieres que sea tu cómplice? Sí Lo que me estás pidiendo es imposible Yo no puedo ocultar lo que ahora ya sé Gilberto, ponte mi lugar, por favor Si tú perdieras el amor de tu hija No harías de todo para recuperarlo Lo haría Pero abriendo mi corazón No puedo ayudarte Tú has estado jugando con nuestra buena fe Pero ¿dónde vas? A convocar a la familia Espero ser lo suficientemente valiente Como para decirle a todos Que te has portado como un farsante Dame un tiempo, dame unos días Es que si Charo se entera De que todo esto lo hice Para que me perdone La voy a perder para siempre Escúchame, hacerme el moribundo Fue lo primero que se me ocurrió Y funcionó Mira dónde estoy En Lima Y estoy viviendo bajo el mismo techo Con mi hija y mis nietos Mira, dame un tiempo Para encontrar la manera De decirle la verdad, Charo Dame dos o tres días Tres días Ya pues que sean cuatro Por favor, dame una semana Para decirle la verdad, Charos Por favor, Gilberto Está bien Pero solo una semana Gracias, Gilberto Gracias Te debo una Siento que me he quitado Cien kilos de encima Cien kilos que me has cargado a mí Espero que hables con a Charito pronto ¿Qué te parece Si para celebrar este momento Nos tomamos unas chelitas? ¿Unas chelitas? ¿Pero te has vuelto loco? No, no Mejor unos anticuchos Sí Eso sí puede ser Siempre me provocan Iré al mercado a ver si encuentro No, pues si llegan fríos Ya no tiene gracia ¿Y qué es lo que te propones entonces? Qué facilito salimos de la casa Vamos por esos anticuchos Se me hace agua la boca Olvidé decirte Que el puestito de anticuchos Está lejos Tendríamos que tomar un taxi Y nos va a salir un ojo de la cara ¿Y el mototaxi? En mis años mozos Aprendí a manejar moto Sí, pero no tenemos llave En mis años mozos también Aprendí a encenderla sin llave ¡Anticuchos! ¡Allá vamos! ¡Palomita, protégenos! ¡Ahí es! ¡Aquí es! ¡Sí, aquí es! ¡Uy, qué rico! ¡Qué barbaridad! ¿Papá? ¿Papá? Están deliciosos. Puro corazoncito. En mi vida me había comido los antiguos tan ricos. Oye, Alejo. Pero vas a hablar con Nacharito, ¿no? Sí, claro, claro. Señora. Por favor. La felicito, ¿ah? Tan riquísimo. Ya puedo morir tranquilo, ya. Dígame, tía Veneno. Papuchi. ¿Qué dijo Papuchi? Está coqueteando. Oye, gracias, Gilberto, ¿ah? Por acompañarme en esta aventura. Invitarme también los anticuchos. ¿Cómo es posible que yo me haya olvidado la billetera en mi pantalón? Caray. No te preocupes. Para eso están los amigos. Eso es verdad. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cómo que a dónde vamos? Vamos a la casa, pues. ¿Qué tan rápido? ¿Qué cosa pretende? No sé, irnos a la playa y comernos unos choritos a la chalaca con su chelita. Mira, Alejo. Acá los únicos choros que hay somos nosotros. Que nos hemos llevado la moto del coelito sin su permiso. No, solo lo hemos tomado prestadito nomás. Nadie se ha robado nada aquí. Igual tenemos que regresar y roguemos para que no se hayan dado cuenta de nuestra ausencia. ¿Por qué toca esta bocina hoy? Eso es contaminación ambiental. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea.